Música Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de scrap Ya somos 4.000, 4.000 millones de gracias Muchísimas gracias por suscribiros a mi canal Por ver mis vídeos, por darme gustas, dejar vuestros comentarios, por seguirme Y bueno, como siempre os digo, os agradezco muchísimo vuestro apoyo Como acabo de decir, a la hora de ver mis vídeos, dejar vuestros comentarios, darme gusta De hecho, todos los vídeos procuro agradeceroslo Porque bueno, si vosotros no hubierais mis vídeos, realmente no me hubiera sentido que yo los hiciera Así que bueno, que mejor modo de agradeceroslo que haciéndoos un regalo a una persona a la que le tengo que hacer un sorteo Y bueno, voy variando un poquito La otra vez fue un cheque regalo de una tienda Así que esta vez he decidido hacer el sorteo en colaboración con la tienda Crea 2 Sueños Para los que no conozcáis esta tienda, en la cajita de descripción os dejaré el link Yo la conocí a través del grupo Vivescraft Porque es la sponsor de este grupo de Facebook Pero bueno, la verdad que estoy súper contenta Le compro bastante Porque la atención personal, personalizada que da Belén A la hora que te pones en contacto con ella Para que te aclale cualquier cosa o lo que sea para mí La verdad que me encanta De hecho, a la hora de comprar una tienda Me fijo mucho en el trato personal que dan Porque como siempre compro online No compro tienda física Porque donde yo vivo no hay No hay Pues yo valoro mucho Que aunque sea a través de un ordenador o de un móvil O a través de mensajes de Messenger Tengan ese trato personalizado hacia el cliente Por ese motivo mi vídeo es en colaboración con su tienda De hecho vais a ver Lo primero son los papeles de fábrica de Coru Ella ahora ha traído nuevos De hecho, dos de las colecciones que vas a ver en el sorteo Son de las nuevas que han traído Hay una de 12x12 y dos de 8x8 Ya las estáis viendo Estos papeles me gustan Porque lo que es calidad-precio está muy bien Tienen muy buen gramaje Están muy bien de precio Y además traen 10 papeles En cada colección Aquí estáis viendo esa primera Que se llama Baby and Mama Así que es una colección de bebé Como esta otra que os enseño La de Scandina Miguel Pero son colecciones de bebé Que podemos adaptarlas a cualquier otro tipo de proyectos De hecho yo tengo un álbum con otra colección No recuerdo ahora el nombre Es de Maelite Ariel Creo que se llamaba Que también era una colección de bebé Pero que la adapté para un mini álbum Que no tenía nada que ver con un bebé Esta es de 12x12 Bueno y combina colores La de Baby and Mama Azules Colores salmón Colores menta La verdad que para mí es muy fina Es muy bonita No abro los papeles para enseñarlos como a uno Porque entonces no terminaría el vídeo Pero bueno como siempre trae las etiquetas Y la hoja de papel La cual trae los resultados Y ya como os digo Puede servir no solo para un proyecto de bebé Sino para cualquier otro Excepto quizá algún papel que ya venga más marcado Como puede ser el de las lunas Que veis a la vez que Después también escogí el Sensual Love De fábrica de color también Porque es una colección que he usado En varios vídeos para el canal Y me gusta muchísimo Así que decidí añadirlo Dos colecciones son en 8x8 Y la gran es de 12x2 Son tres colecciones que la verdad Me gustan muchísimo Pues aparte de los papeles Estos chicoas También a la medida De 8x8 También Estos botecitos También de fábrica de GORU Yo los uso mucho Son la Shimmer Paint Esa es la puntura que cuando la aplicas Se seca Parece que solo hayas añadido purpurina De hecho tengo un vídeo Que os lo dejaré linkado al final Por eso os interesa saber Que tipo de uso se les puede dar Que lo tengo en el canal de Belén Y hay distintas técnicas que usar Va el color Shabby Rose Y el chocolate No las abro para que os vayan bien cerradas Y bien presentadas Para cuando yo tenga que volver a enviarlas Vale Son dos colores que a mí me gustan muchísimo Por eso los he escogido Para el sorteo También voy a añadir dos botes de nubo Es algo que uso mucho Me encantan Los nubo Van dos Uno es el Crystal Drops Que es el que es mate Es el Antic Rose Pero la verdad que de rosa Tiene poquito Vale Queda como un marroncito O un dorado bastante oscuro Y es mate Y después el otro es el Servant Rose O algo así Pero es el que lleva brillantina Ahí intento enseñarosla Acercando a la luz Ahí se puede apreciar un poquito De hecho yo lo tengo exactamente igual Así que ahora os enseño el nubote Para ver si podéis ver bien el color Y el efecto Ahí está Andaba buscándolo Veis así Sin el plástico se ve mucho mejor Que es el que queda como con purpurina Y es un color muy chulo Es bastante fuerte Y luego pues queda así como transparente Un punto de color Y tiene la brillantina La verdad que me gusta mucho Ese color Así que van estos dos botecitos de nubo También lo vamos a poner ahí al ladito Para enseñaros lo siguiente Que son los Spawns Dabber Que son esos que metemos en el dedito Para aplicar la tinta a nuestros proyectos También este washi tape Que el dibujo hace como La cinta de la película Además así como desgastada Con un aspecto unidad chulísimo Me gusta mucho este washi tape No soy mucho de usarlo Pero este me gusta muchísimo La verdad Y bueno creo que en un sorteo mío No pueden faltar las pederitas Así que ahí van Cuatro diferentes de la marca Cora Con felicidades Todo es posible Un background de corazones Y este marco de corazón chulísimo Que me gusta mucho mucho Están esos cuatro diferentes Y también voy a agregar Estos dos Distress Oxide La verdad que me gustan muchísimo Estas cintas He escogido el Antique Cleaner Y el agua no decoran Porque juntos Combinan y quedan muy bien Me gustan mucho como quedan Yo los tengo Y la verdad que A la hora de mezclarlos Combinan genial Y bueno pues Aparte de todas estas cositas ¿Vale? Voy a añadir alguna otra más Ya tenemos cintas Que siempre suelo tener Yo tengo un estilo muy chave Así que he decidido poner Estos dos encajes Que se suelen utilizar Para ese tipo de estilo Pongo pocos Por si a quien de tu cara No le gusta este estilo Pues que Me gusta mucho con ellos Después también he añadido Una bolsita con cositas metálicas Desde adornos Hasta esquineras Hasta algún cierre Algún Tirador chiquitito ¿Vale? Un poquito variado Así de De cositas metálicas Que a mi también me gusta mucho usar Y bueno Como no No podían faltar Flores Las flores son ya De la tienda Que tanto me gusta comprarlas a mi Y bueno pues Ahí han añadido un poquito Como un variado Las he puesto Amarillo En marroncito He puesto rosas Las otras No recuerdo El nombre que tienen Creo que son un número Pero esas mismas Van en amarillas Van en marrón Van así en lilas Después de estas hojas Que me encantan Que combina Tres colores Que van haciendo Como un degradado Empezando por el verde El blanco Y acaba en la punta En rosa Es muy bonita Veis que hay Rositas Hay naranjas Después está Esta otra En verde También hay Unas rosas más grandes En color mint Unas rosas más grandes En color rosa En fin Que lo que he hecho Ha sido Añadir un variado De flores De las que No suelo tener Habitualmente Y esto sería ya Pues el lote Que complicaría Lo que voy a sortear ¿Qué tenéis que hacer Para poder participar? Pues tres pasos Muy sencillos El primero Es estar suscrito A mi canal Y tener en cuenta Que para el día Del sorteo Tenéis que tener La suscripción pública Para que yo pueda Comprobar que Cumplís los requisitos Lo segundo Que tenéis que hacer Es compartir Este vídeo En la red social Que os he escrito Actualmente No importa No me da igual Cual sea Pero compartir el vídeo Y en tercer lugar En comentarios Dejad un comentario Como que participéis Y si es posible Que me dejéis El link Directo Al post Donde hayáis compartido El vídeo Del sorteo Y esos serían Los tres requisitos Tenéis Para poder participar En el sorteo Hasta el 15 de septiembre A las 11.59 De la noche Hora español ¿Vale? Hasta ese día Podéis iros Apuntando al sorteo El sorteo Lo realizaré A lo largo Del día 16 Subiré un vídeo Como hago siempre Anunciando El ganador Bueno Viendo A través del random Quien es el que Resulta Ganador Y bueno Pues creo que no Me dejo nada Os salgo El resumen Estar suscrito Compartir el vídeo Y el comentar Diciendo que participáis Y Como os digo En medida de lo posible Que me dejéis El link Directo Hacia el post De la red social Que hayáis compartido Y la fecha Hasta el 15 de septiembre A las 11.59 De la noche Hora español Y bueno Pues os recuerdo Que al final del vídeo Os voy a dejar Lejado Ese Tutorial Que hice Enseñando Distintas técnicas Con la Shiloh Por si os interesa Verlo Espero que os gusten Todas las cositas Que he añadido A este lote Y que bueno Pues participéis Los más posibles Para que Contra más participéis Pues más ilusión Me hace a mí Y bueno Pues yo me despido ya Nos vemos En un próximo vídeo De mis dulces momentos Muchos besitos Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!